El balón, o Sevilla, pero se van a ir más el Barça. Para que termine el partido. Bueno, por eso es el balón de oro. Y tenemos que decir que Samuel Héctor no tiene la zona de una cosa. Y que nadie canta en un partido solo. Yo creo que esta acción es muy equivalente a ello. Porque el Barça tiene grandes, grandes dificultades. Luego, mira, lo coja. Se va entre tres y Depositorón fuera del alcance de Palop. La dejada de Larsson que controla ahí como puede.